Virginia Bailón, la madre acusada de asesinar a su hija de 16 años en el sector La Revancha en Manta, no solo regalaba a sus hijos, sino que también los vendía, aseguran sus familiares. Gabriela Bailón, otra de sus hijas, revela los detalles. Que lo vendió, lo cambió por droga. Así sabemos, porque ella prácticamente la vendió. Cada vez quiso hablar del tema a ella. Ella tiene ocho hijos y casi todos los regaló. Manifestó Gabriela que cuando tenía seis años de edad, su mamá vendió a su primer hermanito o lo entregó a una familia en Manta. Dos años después nació otra hermana e hizo lo mismo. Ahora sus hermanos deben tener entre 19 y 17 años de edad, pero no sabe nada de ellos. Se desalteraba si uno le preguntaba. Cuando ella le preguntaba, la insultaba. Nunca le quiso decir. Su madre la describe como una mujer violenta e incluso hasta ella fue víctima de sus maltratos. Que la perdone Dios y la puede perdonar por lo que hizo. Yo no la puedo perdonar. Una vez la perdoné cuando me agredió a mí, me arrastró, me pegó. Con una pala de una cuchara me lastimó las costillas, me remangó el pellejo, la piel. Yo la metí presa, pero las hijas la sacaron. Los familiares de Michelle Bailón exigen a las autoridades que le apliquen la pena máxima. Yo le pido a las autoridades que la castiguen, que la castiguen severamente, el máximo castigo para ella. Mi niña no puede quedar su muerte en la impunidad. La mujer se encuentra recluida en la cárcel Tomás Larrea de Portoviejo, acusada presuntamente de asesinar a su hija con un arma blanca. La mujer se encuentra recluida en la cárcel Tomás Larrea de Porto 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 de Porto. La mujer se encuentra recluida en la cárcel Tomás Larrea de Porto de Porto de Porto.